Uh, yeah, uh, yeah Conociste yo, pero ya me he acuerdao del día en que nos conocimos Las botellas que tú y yo nos dimos y lo rico que tú y yo lo hicimos Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Recuerdo cómo sudaba y cuando mi nombre tú llamabas Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Sabes qué fuerte te daba, soy yo que me cansaba Tú te acuerdas porque yo me acuerdo y yo recuerdo Aunque no estábamos tan cueldos Estaba pelado y contigo gasté el sueldo, ja, bebiendo tequila cuervo Y parece que el vacilón en esa noche era eterno Nos fuimos sin tono sano Ay guiamos, vacilamos, nos dimos cariño, luego nos arrebatamos Baby, no sé si tú te acuerdas pero yo me acuerdo de lo que te hice a ti Después de que te seducí, te quitaste el panty Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Recuerdo cómo sudaba y cuando mi nombre tú llamabas Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Sabes qué fuerte te daba, soy yo que me cansaba De los ratos que bebimos, de la disco nos fuimos Llegamos a casa y un par de tragos nos dimos Tú sabes que yo fuerte te azotaba Y te gustaba cuando igual la cara te miraba Si tú eres loca, con el whisky a la roca Yo no me olvido de ti Hoy en casa está tu ronda No me engaña, yo sé de tus hazañas Sé de tus historias y de tus malas mañas Oh baby, no sé si tú te acuerdas pero yo me acuerdo de lo que te hice a ti Después de que te seducí, te quitaste el panty Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Recuerdo cómo sudaba y cuando mi nombre tú llamabas Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Sabes qué fuerte te daba, soy yo que me cansaba Posiblemente se te olvida ya que hubo tanta bebida Dos botellas corridas con la mente perdida Tú dejándote llevar de todo lo que yo decía Y cada vez que aprendía parecía que querías Como no fumabas no te ofrecía Pero bebías y no te detenías Hasta que terminaste tan borracha Que me quitaste el fil y te diste dos cachas Se prende fuego y se quitó la ropa Me quitó la mía y se lo puso en la boca En verde en verdad que nos pasamos de copa Aún recuerdo esa noche loca Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Sabes qué fuerte te daba, soy yo que me cansaba La materialia Como mucha monetaria Jay Alvarez el dueño del sistema Alcángel la maravilla Luigi 21 plus Montana the producer Reggae Nel Flow Como